¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos de nuevo a Atilla Total War en la campaña con Imperio Romano Occidental donde en el anterior capítulo suicidamos al emperador y conquistamos Tors, además de repeler a los Sassanidas en esta zona con lo cual ahora vamos a poner fervor, asaltar, también repelimos por aquí, alguna rebelión también y vamos a construir algún que otro edificio ahora, ahora que nuestro emperador ya no nos fastidia el tema del orden público pues en todas partes empezará a mejorar ligeramente el orden público, es lógico aquí de todas formas tengo quitados los impuestos para que no se me rebelen y lo vamos a dejar así, porque en el próximo turno ya se arregla, en principio vale, Prisia, Prisia está correcto Asia, bueno hay cosas por hacer aún, se ha placer que quitarla para poner un Capitolio pero ya está mitad inferior, bien esta, pues tenemos la rebelión todavía de todas formas madre mía ah, vale, hay que descubrir eso esto pasa de 13 a 17 bueno vale estamos en Britania superior que en Britania superior aquí tendré que poner una iglesia, pero hasta el día que pueda tenerla va a pasar tiempo bastante además Vicinia vamos bien en Vicinia vamos, yo creo que sí Siria 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 nos faltan alimentos en Siria otras formas, aquí no voy a construir mucho ahora hasta que conquistemos la mesa aquí debe tener miedo a malo ah, no aquí faltan estas cosas vale orden público más uno me dará así que irá mejorando ligerísimamente pero bueno este lo dejamos aquí quieto manteniendo el orden público Bélgica está bien supongo que lo que haré esto es que cada zona que deje estabilizada iré moviendo al ejército oeste para bueno pues terminar de estabilizar, ¿no? ah, mirad aquí en Lugduno tenemos 16 de alimento con lo cual por los pelos me puedo permitir mejorar esto y darle más 6 de orden público y así queda arregladito y podemos aprovechar este último poquitín de dinero que tenemos para en esta zona reclutar un agente ah, no me llega no me llega bueno, pues nada entonces podríamos poner algo baratito aquí no no, no aquí hay que poner ¿qué? servicios sanitarios no eran falta porque ya están aquí pues una iglesia posiblemente y un Capitolio y ya está vale pues nada pasamos ya de turno no quiero conquistar Arbelas realmente no me no me beneficiaría posicionalmente sino que primero quiero darle la vuelta por arriba a los Sassanidas para acabar con Armenia con Abresor Horshors y con todas esas bueno zonas todas esas facciones que tienen por esta zona Atropatena diría que es esta vamos básicamente rodearlos que yo espero que no me cueste demasiados turnos porque quiero empezar a hacer pues eso episodios de gestión y de perseguirlos o sea de quitarme algunos ejércitos y bueno lo típico ¿no? a ver venga Arran ¿qué? ¿qué estás tramando? explícame señor de Arran ah bueno que te molesta mis sacerdotes de ahí oh venga se me han unido todos perfecto pues yo creo que han cometido un error ¿eh? los de Arran declarándome la guerra porque justamente ahora estoy en esa zona pero bueno la IA sabrá lo que hace ¿o no? uy en teoría en teoría menos dos cuando comandas no vale uy lo que antes dejadme un momentito que mire una cosa vale ya estoy de vuelta a ver a ver aquí que me lo ponen al huevo además mirad aquí podemos avanzar eliminar a estos y quizás hasta me alcance el movimiento para conquistar ah no no me alcanza bueno entonces me gustaría venir hasta aquí con este para ver lo que tienen no tienen nada vale perfecto porque entonces este ejército por cierto este otro puede reclutar a este ya que no tengo caballería y con este ejército vamos a venir hasta aquí ocupamos normal y corriente y vamos a pillar un mercenario de estos y con este vamos a venir hasta aquí ocuparemos normal tengo dinero de sobra así que no me vale la pena liar la parda vale esto es fuera y esto es fuera no sé esto fuera de aquí esto lo reparamos esto lo reparamos esto lo eliminamos y esto lo reparamos y aquí como vamos pues que a este le vamos a traer hasta císico porque es el que tiene menos guarnición vale necesitamos un capitolio y pues bueno en Edessa por ejemplo en Amida podríamos construir la caseta de centinela en dos turnos perfecto que en Nisbis aún tardará tres turnos en tener la guarnición gorda pero bueno y este no tiene suficiente astucia pero podríamos a ver cuánto movimiento tienes está al tope vale si yo hago así si se ha retirado es que ganaba yo pienso ¿no? pero de todas formas si gana gano pues mira lo que vamos a hacer es así saqueamos y nos vamos de nuevo a Nisbis no quiero conquistar esta zona todavía estos dos vamos a mezclar estos dos también los mezclamos este lo vamos a quitar del medio y reclutamos más troquillas ahora perfecto además así me sube de nivel esto y en pocos turnos bueno en pocos turnos pocos combates podremos llegar a tener esto de aquí que yo creo que va muy bien defensa cuerpo a cuerpo más 10 tiene que ser una pasada vamos por fuerza tiene que serlo vale este que mira pues le vamos a como este ejército me llega a atacar posiblemente se lo vamos a entorpecer a ver si puedo me he comido combate me he comido me he comido combate éxito perfecto o sea que este ahora ya apenas se puede mover mientras que este pues sí que me llega y pues ya veremos si puedo llegar yo hasta trapezunte o no de todas formas este sí que llega ah espera espera vamos a atacar con este así está bien ocupamos normal como siempre bueno como siempre no como hacemos últimamente vale vamos a construir aquí esto y esto no me hace falta por lo tanto esto reparamos reparamos pero para convertir aunque puedo convertir yo no sé si puedo convertir vale vale y ahora aquí debería tener alimento de sobra todavía no bueno en el próximo turno cuando esto se repare debería tenerlo vale ahora ya hasta aquí no deberían poder llegar y si llegan pues me retiro ya está lo bueno es que los tengo bastante arrinconados en Armenia a ver estos posiblemente me vengan a atacar por aquí pero si yo entre estos tres ejércitos oh elimino estos dos luego tengo vía libre para conquistar aquí y aquí y con este ejército conquistar hacia aquí aunque podría mantenerme aquí haciendo haciendo tapón ¿no? pero bueno lo veremos después quizás no sería descabellado sacarme otro ejército bueno aunque ya lo había sacado era este pero este estaba aquí para esta zona lo que sí que vamos a sacar son agentes que todavía no los había reclutado todos y pues bueno no puede venir bien vale podemos poner este vamos a poner también un espía dirigirme al ejército muy bien y no sé si por aquí también podía reclutar sí pero no pero no puedo sacerdotes ¿por qué? pues porque necesitaré esto claro aquí si tengo esto se notaría bastante en toda la zona o sea en todo en todo el territorio y aquí vale destruí cosas pero no puse nada para sustituirlas vale los lagmidas hace tiempo que no me atacan no creo que tarden demasiado en rango de fuerza no sé qué tal están gingiares de los que está peor estos están aquí como siempre atropatena armenia santeanos turianos separatistas romanos lagmidas carly está más fuerte que esa gente vale bueno axume es el número 4 los asánidas yo creo que cada vez están más hechos polvo vale pues nada pasamos de turno y ya haremos lo que tengamos que hacer unas ganas de cargarme a rán y a armenia bueno aunque armenia no me ha tocado mucho la moral pero a rán sí a rán son bastante duros al menos en esta serie en esta campaña han costado bastante y los lagmidas no os llegáis a imaginar los lagmidas qué pesado lo bueno de los asánidas es que ahora tienen tienen hambruna o bancarrota o algo y se les están desbandando las tropas lo cual a mí me viene súper bien ahora que me atacas anda muy bien qué tontería ah pero no me ataca quiero decir no va a llevar a cabo el ataque y por qué tengo bajas por estar aislado totalmente también podría comerciar con estos aunque no la verdad es que prefiero destruirlos a ver vale vamos a poner de objetivo coordinado que acaben con himjar y ya luego cada uno hará lo que tenga que hacer bueno aquí estos están de nuevo pero ahora ya se puede hacer así y ya está suministros alerta la discordia vale a ti qué te ha pasado sin suministros además he descubierto cosas podríamos ahora pillar esto o esto prefiero esto y ya más adelante pillamos la de 10.000 a ver tú tienes 6 de astucia sí y aquí ha salido en sin nada vale pues vamos a traernos esta flota hacia esta zona que me puede venir bien y sobre todo este ejército lo vamos a traer aquí vamos a reclutar algo o no más que nada porque no se puede pero con este si yo hago así refuerzan solo los de tierra o sea sé que si yo vengo con este aquí pongamos que este lo tiramos un pelín más para atrás y este un pelín más para aquí no vamos a atacar a este no no sale bien no a ver necesito otro ejército más tengo alguno no en esta zona porque este está en el quintísimo pino aunque ojo no llega pero por poco vale entonces igual lo suyo a ver si aquí claro al ser una flota pues no puedo ostras es una lástima que el que tiene astucia sea este y esto no me vale la pena a ver tengo aquí un espía que podría yo que sé no este no puede no puede aniquilar tropas enemigas es este el que puede vamos a venir hacia aquí y voy a tener que hacer este este ataque a ver venga va lo haremos así o no estás atacando a ran venga me la juego vamos a hacer así vale la he ganado perfecto he quedado tocado pero ellos más entonces con este ejército y este ejército juntos debería poderlos perseguir y eliminar así que vamos a hacer así 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 con este no puedo mezclar demasiado tampoco este con este este con este este con este este con este quizás estos dos con estos dos vale a ver vale este también puede buah chaval pues entonces ahora es cuestión de venir hasta aquí con este con este con este hasta aquí no hasta aquí hasta aquí vale y avanzar a tomar viento vale ese llega hasta conquistar ahí arriba y este lo vamos a poner aquí a defender trapezunte vamos a venir por aquí por aquí este también lo pondremos aquí en trapezunte ah si ocupamos normal que aquí tendremos ah pues no me esperaba que aquí hubieran construido la seda esto es seda o que es si pues no no lo han construido y estos de cartley que no les mola que me pelee contra rann quieres comerciar no vale vale y este vamos a abandonar esta ciudad abandonar entre comillas pero si llego hasta ahí si que llego si pues vamos a conquistarla todo sea por eliminar esta facción preocupamos y debería eliminarse a ver facción destruida armenia perfecto vale ahora lo que también vamos a hacer aquí es quitar los impuestos para que no se me rebelen este turno sino el siguiente reparamos 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 aunque teniendo los camellos vamos a quitar las ovejas esto también esto también esto también y esto también y todo esto pues hay que ir convirtiéndolo esto de momento no me voy a molestar porque vamos destruyendo aquí tal pero no no porque ahora vendrán esto se me lo conquistarán y no voy a oponer resistencia tampoco así que pues no vale la pena la que no sé tampoco si vale la pena es esta bueno a ver está recién recién creada esta ciudad que por cierto el resto de mis ciudades por ejemplo estas de por aquí ah bueno aún le queda aún le queda vale no quiero avanzar no quiero avanzar hacia Arvela ni hacia Tessifon hasta haber acabado con Arran con Kartli y con Abhasia porque acabaré con estos tres ahora entre estos ejércitos y pongo que con estos dos más uno de estos ya me valdrá y el otro me lo podré traer para abajo entonces mientras tanto tú recluta venga tú recluta tú recluta y vamos a levantar aquí otro ejército esto es Armenia ¿no? sí aquí hay mercenarios sí pues vamos a levantar un ejército de mercenarios así que reclutamos fuerzas un luchador o un defensor incrementable vamos a sacar un defensor inquebrantable con esta legión y en ¿dónde? en Bin vale pillamos esto pillamos esto pillamos esto pillamos esto todo vamos a pillar todo ya veis casi completo a ver quién es el listo que se revela aquí ahora vale entonces y quizás ojo aquí no recuerdo si había tropas para reclutar vamos a mirarlo sí pues mira vamos a levantar otro ejército aquí con el luchador este ya he dicho antes que me daba igual esta zona pero vamos a pillar alguna caballería que otra creo dos de estas pero bueno si la podemos defender mejor ¿no? uff es que no tiene autoridad alguna vamos a ponerte autoridad a ti tasa de fatiga ver algo que da autoridad bueno moral y armadura y armadura ah y habíamos dicho que a este le íbamos a poner algo que aumentara la aura del comandante más 5% para eso me da igual pues nada lo dejamos tal cual simplemente que tendría que reclutar y no puede porque me he quedado sin dinero al sacar tanto mercenario pero bueno no pasa nada vale y pues bueno yo creo que este capítulo ya lo podríamos dejar aquí así que espero que os haya gustado si es así like comentad y suscribíos nos vemos en el próximo capítulo